Le damos la bienvenida al expresidente Rafael Correa. ¿Nos escucha y nos ve bien? Buenas tardes. Los escucho y los veo muy bien. Y un abrazo, Argentina. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Correa, queremos aprovechar como primera pregunta ver cómo llega el pueblo ecuatoriano a este proceso. Más allá de los números, candidatos, centros de votación, que mañana lo vamos a poder detallar a medida que avanza la votación, vimos colapsar el sistema sanitario en esta pandemia de COVID, vimos momentos muy dolorosos y nada es azaroso. ¿Cómo llega Ecuador a este proceso de elecciones? Destrozado. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Es la peor crisis de la historia. La segunda peor crisis de la historia contemporánea fue en el 99, también fruto del neoliberalismo. Claro, ahora hay pandemia, pero recuerden que Ecuador ya estaba en recesión desde el 2019 y los bancos rompiendo récord de utilidades. Son las contradicciones del sistema. Pero en el 99 decrecimos 5.4%. Ahora, de acuerdo al Fondo Monetario, vamos a decrecer 11%, muy por arriba del promedio de crecimiento de América Latina y el doble de lo que decrecimos en esa terrible crisis del 99, más del doble. Y a nivel sanitario, yo solo puedo definir la forma en que ha enfrentado la pandemia el gobierno nacional como negligencia criminal. Somos el país con mayor cantidad de muertes por habitante, junto con Perú, dos gobiernos neoliberales en el mundo. Y somos el país de América Latina continental con menos vacunas por personas y las pocas vacunas que llegaron. Fíjese, para un país de 17 millones de habitantes, recién hace un par de semanas llegaron 8.000 vacunas. 8.000 vacunas. Pero no solo aquellas. Si respetaron los protocolos, primero eran los profesionales de la salud, los que se enfrentan día a día al coronavirus, y lo que hizo el ministro fue vacunar a su mamá. Aunque no crea, parece chiste. Incluso lo que hizo defender, es que yo quiero mucho a mi madre y los demás no quieren a su madre. Son recursos públicos, pero se ha perdido moral, se ha perdido ética, se ha perdido nobleza, se ha perdido honor. Entonces, el próximo gobierno va a recibir ruinas. El pueblo ecuatoriano sufre la peor crisis de su historia, está desmoralizado, está asustado, está desmotivado. Pero bueno, una gran válvula de escape son esas elecciones del domingo 7 de febrero. Ese domingo casi que sufre postergación en las elecciones. Digo, hay mucho interés porque los sondeos lo ubican Andrés Arauz, el candidato de la lista todo, todito, uno, como lo vemos a usted y a todos los de la fuerza. Lo ubican incluso con posibilidades de ganar. ¿En primera vuelta llegan? Sí, yo creo que la mayor posibilidad, probabilidad, es ganar en una sola vuelta. Es un proceso un poco parecido al de Bolivia. Recuerda que con Lizarse, por el temor, la represión, solo dos encuestas decían que ganaban en una sola vuelta y el 8 o 9 decían que no. Y le daban solo 42 o 43 por ciento. Y en verdad sacó 55 por ciento. Nosotros le diría, un 40 por ciento de las encuestas nos dan que ganamos en una sola vuelta. Tal vez un 60 por ciento no. Pero nos pone muy cerca una primera vuelta, victoria en una primera vuelta. Y con tendencia creciente. Y todavía falta mucha indecisión que se defina. Para ganar en una sola vuelta, en Ecuador, hay que pasar el 40 por ciento y tener más de 10 puntos de diferencia con el que nos sigue. Entonces están desesperados, ¿no? Asustados, desesperados. Primero trataron de impedir, bueno, trataron de impedir mi participación. A mí me prohibieron ser candidato a presidente. Bueno, me propusieron candidato a vicepresidente, me sacaron una sentencia de casación, la última etapa de un juicio penal, en 17 días laborables, 17 días laborables. Eso fue récord. Me condenaron por influjo psíquico, por manejar supuestamente una organización criminal dedicada a soborno. No existen sobornos, no existen organizaciones criminales, no existen influjos psíquicos. La cuestión era eliminarme la papeleta y lo lograron. Luego, nuestro binomio, el que me reemplazó, Carlos Rabascal, como vicepresidente, lo inscribimos al binomio, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, 18 de septiembre. Recién el 25 de diciembre estuvo inscrito en firme el binomio. El resto fue una incertidumbre terrible que lo eliminaban por inventándose leyes absurdas. Solo la presión nacional e internacional impidieron que nos descalifique. Y luego, frente a esto, quisieron posponer, suspender las elecciones. Tampoco lo lograron, hubiera sido muy grave. Así que, como no lograron eliminarnos, como no lograron suspender las elecciones, es claro que el principio y el fin de esta pesadilla se acerca, pero están desesperados y son capaces de cualquier cosa. Hay algo similar con Argentina, con Brasil, que se vivió en estos últimos años y tiene que ver con lo que se denomina el loafer. Y la particularidad que en su caso, Correa, hay arrepentidos, aparece un cuaderno. En Argentina conocemos mucho de causas cuadernos donde eran las fotocopias de un cuaderno que nunca estuvo, que era alguien que, manuscrito, iba relatando todo el detalle. Entonces, digo, el loafer no actúa solo. ¿Quiénes son los responsables? ¿A dónde hay que mirar? ¿Quiénes son los que están detrás de esta orquesta regional para proscribir o para inhabilitar a algunos políticos? Pero primero debes contarles lo del cuaderno. Es bueno que sí. Claro, el trademark es de Argentina. Pero acá, una asesora, la agarraron en actividades ilícitas y le dijeron, te metemos presa toda tu familia porque había hecho una empresa a mi espalda en la cual lavaba dinero, contrataba con empresas contratistas del Estado utilizando su influencia, pero ahí trabajaba su esposo, sus hermanos. Yo ni sabía la existencia de esa empresa. Le dijeron, ¿te vas presa tú y toda tu familia o acusas a Correa? Y por supuesto, se prestó cualquier cosa. Entre ellos, un cuaderno que se encontró un supuesto allanamiento preparado de solo dos horas, un allanamiento dura días, la preparación, en que decía en presente y hoy di a Alexis Mera 485 mil dólares con 83 centavos por esto y por eso. Así, pero eran centenas de cifras. Y cuando se le dice, bueno, hagamos un examen de tinta al cuaderno, tiene que decir, no, 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 le dice al final de diciembre de 2018 es un arranque de inspiración en un vuelo Guayaquil-Quito. El vuelo Guayaquil-Quito dura 35 minutos. Increíble, ya es ridículo. Luego los archivos Excel que encontraron en la computadora del asistente de esta señora, que ni conozco al asistente, en el 2018, en allanamiento a las computadoras de la presidencia. Resulta que esta señora había dejado de trabajar en el 2015. O sea, en tres años, nadie había utilizado esa computadora, no se le había reformateado, nada. O sea, son cosas ya escandalosas. Ustedes pueden entrar al blog justiciaamarrada.org, justiciaamarrada.org, donde se ven los intercambios de mail, de mensajes, entre el juez y la causa temporal, puesto a dedo, totalmente ilegal, puesto a dedo para perseguirnos, con la fiscalía, preparando la sentencia, tremendo fraude procesal, debería estar preso la fiscal, el juez, pero no pasa nada, pero pronto se le derrumba toda esta canallada. Pero en todo caso, con respecto a la pregunta de fondo, por supuesto, de una estrategia regional, es bípeda, tiene dos patas, dos pilares, prensa, linchamiento mediático y jueces, que por corruptos o temerosos, solo copian los titulares. Usted sabe que la prensa pertenece a las élites, son las guardianas del status quo en América Latina, quienes están detrás de esto, entonces las élites y la clase política, que no busca el bien del país, busca repartirse el país y nosotros tenemos un peligro para el sistema. Todos se unieron, entonces, linchamiento mediático, cooptación política del sistema de justicia y el resultado de la ecuación, persecución a los líderes progresistas, pero es una estrategia regional, esto fue racionalizado en Estados Unidos y es respaldado por la respectiva embajada, porque esto no se puede dar como la dictadura de los 70, a nivel regional no es casualidad, es un plan articulado que viene del norte. Ahora, recuerdo, hay muchos aspectos como para decir el balance que había dejado la revolución ciudadana, esos 10 años de gestión que generaron mucha alegría, emoción a nivel regional también, desde anular la base de manta que existía en suelo ecuatoriano, sentencias también a petroleras por haber contaminado suelo nacional, que es lo que no le perdonan a Rafael Correa y se lo quieren, se lo están cobrando, se lo quisieron cobrar desde que dejó la presidencia. A nivel internacional eso, yo recuerdo una vez conversando con Hugo Chávez cuando veíamos el video de los militares norteamericanos cabizbajos subiéndose un Hércules C-130 para dejar nuestro suelo patrio, él me dijo esa imagen nunca te la van a perdonar los gringos y creo que no le faltó razón, me la tienen jurada y es contradictorio, yo viví en Estados Unidos de los años más felices de mi vida, tengo dos títulos universitarios de Estados Unidos, quiero mucho al pueblo estadounidense, lo admiro muchísimo, pero otra cosa es la política exterior norteamericana, que es en función de sus intereses, no en función de nuestro desarrollo, de la libertad, democracia, todo eso, cuento, el único denominador común es la defensa de sus intereses y yo defenderé los intereses de mi pueblo y de América Latina, pero lo otro, no, no se engañen eso, son nuestras élites, nuestras élites no pueden perdonar a alguien que desafíe el sistema, que ponga en riesgo sus privilegios, algunos quieren analizar la realidad de América Latina como la realidad actual de los países desarrollados, la democracia, el consenso, países donde no hay gobierno y eso marcha como en Bélgica o como en Estados Unidos, que aguanta un Trump, un Bush, gente absolutamente elemental y sigue funcionando el país, nosotros trabajamos 16 horas diarias, 7 días a la semana y ni así funciona, pero en todo caso, lo que no pueden perdonar son personas que desafían el sistema y como les decía, el análisis no es cómo están los países de desarrollo actual, una realidad, un marco más cercano para analizar la situación latinoamericana es el de la guerra civil estadounidense, año 1860, Abraham Lincoln, hoy considerado el mejor presidente de la historia, pero casi dividía al país, perdía la guerra y había dos Estados Unidos, Estados Unidos del Norte y los Estados Confederados del Sur y le costó su propia vida, ah, polarizó el país, pero usted quería abolir la esclavitud haciendo rondas infantiles y con el aplauso de los esclavistas, por supuesto que cuando se requieren grandes cambios, hay que arriesgar hasta la vida, entonces ese es el contexto en que debemos analizar América Latina, el continente más desigual del planeta, hay que arriesgar hasta la vida si queremos hacer verdaderas transformaciones que nos saquen definitivamente de su desarrollo después de 200 años de su desarrollo, pero las élites lo van a tratar de impedir por todos los medios, que usted quiera hacerles pagar impuestos, usted es comunista, que hay que matar a ese presidente, que usted quiera dar igualdad a derechos, las élites latinoamericanas prefieren ser tres veces más pobres, pero desiguales, verticales, superiores a tres veces más propias, pero iguales al resto, porque en esa verticalidad, como los esclavistas del sur, ellos decían que su piedra fundamental, su piedra angular es la esclavitud, para ellos, para la élite latinoamericana la piedra angular es la desigualdad, que ellos se sientan superiores, y viene un gobierno que quiere generar igualdad de justicia, son capaces de todo, destruir la democracia, asesinar, etcétera, entonces de ahí viene el odio, les viene la persecución, no nos perdonan haber desafiado el sistema y haber cambiado en parte el sistema, pero hay que seguirlo cambiando. Correa, sabe que estamos hablando con el expresidente en torno a lo que va a pasar mañana, pero me da también pie a hablar de esa polarización que se da, no solamente en Ecuador, en todo el continente, y algunos dicen, bueno, en realidad es porque son posturas extremas, otros analistas dicen, no, en realidad lo que estamos es llegando a la discusión de fondo, que es de alguna manera esto que planteaba usted, ¿qué tipo de construcción y de patria o de nación se quiere efectivamente si es mantener el estatus quo y el otro sector que dice, no, hay que cambiar, hay que sacudir los cimientos, ¿qué tan cerca estamos de hablar de una nueva región que sea menos desigual? Perdóneme, Einstein decía, hacer una y otra vez lo mismo y esperar diferentes resultados de insanidad, 200 años hemos tenido el dominio de las élites, 200 años hemos tenido capitalismo, ahora el capitalismo liberal extremo, neoliberalismo, y estamos en el subdesarrollo, es evidente, y además que es subdesarrollo, no es falta de riqueza, es falta de distribución, América Latina es la clase media mundial, pero la región más desigual del planeta, entonces hay que hacer algo diferente, hay que buscar justicia social que no excluye la eficiencia, pero eso significa que pierden el poder los mismos de siempre, usted puede considerar el desarrollo, algunos creen que es un proceso técnico-tecnológico, de técnicas macroeconómicas y ciencia y tecnología, sí, es necesaria la técnica macroeconómica, es necesaria ciencia y tecnología, pero no es suficiente, es un proceso profundamente político de cambio en las relaciones de poder, y esa es la lucha, esa es la lucha que nosotros enfrentamos, esa es la lucha que hay que dar, porque los grandes culpables de la transamérica latina son nuestras élites, élites esnovistas, entrevistas, muy poco ilustradas, ignorantonas, que han utilizado los frutos del proceso técnico para diferenciarse, hacer su barrio de lujo, creo que Argentina va en country, sus clubes de lujo, sus escuelas de lujo, y creen que construyendo muros cada vez más altos van a vivir mejor, no, mientras no hay igualdad, equidad, acceso a oportunidades para todos, no van a poder ni siquiera disfrutar de su propia riqueza, esa persona está tonta, son miopes, entonces es un proceso político, que las grandes mayorías finalmente manejen el Estado y no estos grupos que nos han mantenido 200 años en el retraso en su desarrollo, grupos cuyo poder fue heredado de la colonia, porque hubo independencia, pero esencialmente las estructuras de poder de la colonia continuaron intactas, y fue la gran diferencia con Estados Unidos, que fue un país que se pobló con migrantes en las mismas condiciones, claro, masacraron a la población aborigen, indígena, esclavizaron a los negros dos siglos, o un siglo más después de la independencia y dos siglos hasta que tuvieron igualdad de derechos, pero entre los blancos, que era la gran mayoría, muchos migrantes, la inmensa mayoría de migrantes, un país que se construyó con la migración, había igualdad de oportunidades, en América Latina nunca hubo igualdad de oportunidades, y las repúblicas heredaron esas estructuras verticales, esas castas, los blancos, los menos blancos, los más oscuritos, los indígenas y los recontra oscuritos, los negros, y no nos hemos podido liberar de esos atavismos, entonces es una lucha política para que dominen finalmente las grandes mayorías y no unas cuantas élites en función de sus bolsillos. Hay esperanza también con el triunfo de Arauz el día de mañana y desde Argentina también se busca un nuevo capítulo en la integración regional, que años atrás tuvo un momento de luz, de fortaleza, digo, América Latina como bloque era escuchada, tenía peso a nivel geopolítico, ¿qué significa Arauz en la presidencia para nuestra región? El retorno del Ecuador a la patria grande, yo no me cansaré de pedirles disculpas a Argentina, México, América Latina, porque me siento responsable de haber perdido Ecuador para la patria grande por la traición de este tipo, si tengo que decirles, es un demente, si ustedes analicen a Moreno es un demente, no puede haber alguien tan cínico, nos engañó a todos y me siento responsable de eso, pero bueno, Dios mediante el 7 de febrero recuperaremos Ecuador para su pueblo y recuperaremos Ecuador para la patria grande, para América Latina. Año 2020 muy difícil por la pandemia y muchos comenzaban el año diciendo es tan fuerte lo que pasa con el COVID que de alguna manera tenemos que salir mejores como sociedades en cada nación. Rafael Correa, ¿qué cree? ¿Qué enseñanza nos va a dejar esta pandemia que estamos atravesando? Es que si no cambiamos algo después de tremenda prueba no cambiamos nunca y ojalá encontremos un mundo diferente y un mundo mejor. ¿Qué nos ha enseñado? Yo creo que la crisis le da la razón al progresismo, que el individualismo, el sálvese quien pueda, la competencia, lo que nos ha metido el neoliberalismo es un absurdo. El homo económico, el homo económico no existe, eso no es una fantasía de ciertos académicos para creerse científicos y algunos que otros especuladores de Wall Street. Seguimos siendo homo sapiens, que es el ser más cooperador de la historia, el ser más sociable, que se rige por reglas comunitarias, que busca el bien común. Hay acción individual, pero hay acción también colectiva. Entonces, algo nos ha enseñado la pandemia la importancia de la acción colectiva, cuidarnos mutuamente porque somos interdependientes, el rol del Estado, la importancia del Estado, que es la representación institucionalizada de la sociedad por medio de la cual esa sociedad realiza esa acción colectiva. ¿Y en qué consiste esa acción colectiva? Por ejemplo, cuidar de la salud de todos. Incluso los neoliberales por egoísmo ya aprendieron con esta pandemia que si se enferma el pobre se pueden enfermar ellos también. Entonces, eso no es suficiente. Se requiere esa lógica comunitaria. No solo curar al pobre no para que yo me enferme, no, porque tiene derecho a ser curado. No solo, por ejemplo, es como el fumador empernido que vota por una ley que prohíbe fumar en los lugares públicos. Esa ley lo perjudica, pero trasciende a su persona para preocuparse de la comunidad. Esa lógica comunitaria es esencial para el desarrollo. Eso es lo que perdemos con el neoliberalismo. Entonces, si algo nos ha enseñado esta pandemia es la necesidad de esa lógica comunitaria, la necesidad de esos bienes comunes, la necesidad de esos derechos, la necesidad del Estado para garantizar esos derechos y en cosas muy concretas, que la salud no es una mercancía, que el mercado es muy limitado. La salud es un derecho, no es algo que lo puede comprar el que tiene dinero o lo puede recibir como limosna de los patricios, de los ricos, algún pobre. No. Derecho es algo que nadie no lo puede quitar y la salud es un derecho. También, esta pandemia nos ha puesto las prioridades en su justa dimensión. Si había que hacer una cuarentena de seis meses, ¿con qué prefería usted, Lourdes, quedarse encerrada? ¿Con un costal de papas o un costal de dinero? El costal de papas, ¿verdad? Porque el dinero no se come. Nos ha enseñado que esas cosas esenciales para la vida son fundamentales y son tan importantes que no pueden estar en manos del mercado. Si no hemos entendido esas cosas, no entendimos absolutamente nada. Correa, Arauz fue, hicieron un combo dos por uno, hablando de estos grupos hegemónicos regionales, ¿no? En los medios salió una fake news desde Argentina que Arauz había venido a Argentina a vacunarse, incluso saltando todos los estándares y el plan de vacunación nacional. Primero, él vino antes de que llegara la vacuna, así que era algo imposible, pero de alguna manera quieren, ¿no? Linkear, ensuciar lo que sería el próximo gobierno de Ecuador y de paso el de Argentina. ¿Cómo ve a nuestro país? ¿Cómo se ve desde afuera este primer año de gestión de Alberto Fernández? Lourdes, déjeme retomar un poquito la reflexión anterior porque es muy importante. Dos cosas me olviden. También la pandemia a Latinoamérica le enseña que debemos ser generadores de conocimiento, sobre todo ese conocimiento vinculado a la vida. Ahora somos dependientes de que nos manden vacunas, de que nos pasen las patentes. Ese es el neocolonialismo, el colonialismo cognitivo. Queremos ser libres de verdad como región y tenemos la capacidad, tenemos gente brillante, tenemos que articular esfuerzos, orientar recursos hacia ese sector, tenemos que generar nuestro propio conocimiento, sobre todo ese conocimiento relacionado a proteger la vida como son las vacunas para el COVID. Y a nivel mundial, ahora que entendamos que se necesita gobernanza mundial, la globalización no liberal lo que ha creado, lo que ha querido hacer un gran mercado y consumidores planetarios, no ciudadanos del mundo, no una gran sociedad. Tenemos que construir una sociedad mundial, tenemos que construir ciudadanos del mundo y tenemos que tener mecanismos de gobernanza para no ver la vergüenza que estamos viendo ahora, cómo se pelean países por la vacuna, cómo se le quiere quitar al uno para darle al otro y cómo hay países que necesitan mucho apoyo en esta crisis y se encuentran absolutamente abandonados. Rafael Correa, ¿cómo ve este gobierno, la gestión que se está llevando a cabo en adelante en este año tan particular, año y ya dos meses de gestión? Bueno, para mí es muy difícil hacer un análisis objetivo por el cariño y admiración que le tengo a Alberto, pero creo que reflejo el sentimiento ecuatoriano y de la mayoría de latinoamericanos que está siendo un gran gobierno, un gobierno digno, un gobierno que regresa a Argentina a la patria grande, un gobierno de justicia social, un gobierno con presencia internacional, pero recibió un país destrozado. En un año, dos meses, no se puede solventar totalmente esas cosas y sí me preocupa que precisamente por la vulnerabilidad en que recibió la economía argentina Alberto Fernández lo ha golpeado muy fuerte el coronavirus y va a decrecer cerca del 10%. Cuando una economía crece el 10%, bueno, la gente puede creer mucho a su presidente, pero si su hijo no encuentra trabajo recién graduado, si el padre de familia no tiene como alimentar a su hijo y viene una prensa corrupta, corruptora, instrumento de las élites para destrozar cualquier proceso de cambio de asilo y es culpa del gobierno y las malas políticas, las políticas socialistas han fracasado, las políticas peronistas, quineristas, como quieran llamarlas, hay caldo cultivo para generar esas cosas, hay credibilidad de la gente, hay disposición para creer, eso me preocupa. Ojalá sepa manejar muy bien comunicacionalmente esta durísima prueba Alberto y que sea lo mejor para su gobierno porque será lo mejor para nuestra querida Argentina. Tú mencionaste lo del Clarín, oye, es increíble, se supera cada día a sí mismo, qué falta de ética, publicaron una fake news, la oposición creó un falso tweet, un falso trino diciendo que tenían que acercarse ya a nuestras centrales para 250 dólares y que vayan a votar, eso es fake, eso lo publica el Clarín y luego publica que el 4 de diciembre se ha vacunado Andrés en Argentina, Andrés cayó con COVID a finales de diciembre, o sea, si se vacunó la vacuna no sirve, es mentira, no se ha vacunado, todo es falso. Quisieron hacer un dos por uno, pegarle a Ecuador pero a la vez pegarle al gobierno argentino porque Sputnik era malo, decían. Pero por Dios, ¿dónde está la ética? ¿dónde está el profesionalismo? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser algo así un diario? ¿Qué nos pasa? Hay que poner límites a esto. Mientras tengamos una prensa que en lugar de ser guardiana de la verdad sea la que a cada instante nos robe la verdad en función de su conveniencia, no funciona la democracia, no funciona esa acción colectiva de la que hemos hablado, se requiere información, se requiere verdad, no es cualquier pelo de cochino, es el, el pilar en que se ve fundamental nuestra democracia y nuestra sociedad, la verdad y ellos deben ser los guardianes de la verdad y son los primeros en robarla. Miren la cantidad de ridiculeces que hemos tenido en los últimos años, tiempo, en los últimos días, en su desesperación. Se han pasado diciendo que hemos robado 70 mil millones de dólares durante mi gobierno, 70 mil millones de dólares, esos son dos presupuestos del Estado. Así lo dice un informe del BID, nunca mostraron el informe del BID, todo era mentira, pero sacaron hace unos días que el ELN nos había dado 80 mil dólares. Pónganse de acuerdo, si robamos 70 mil millones de dólares ¿para qué necesitamos 80 mil dólares? Ni para mentir son inteligentes, pero mienten, mienten y no paran de mentir. América Latina tiene que enfrentar este problema mediático o no tendremos democracia ni tampoco desarrollo. En un momento se había hablado, ¿no? Bueno, con el nacimiento de Telesur en su momento para generar una fuente de información más cercana a la realidad y con otra perspectiva. De hecho, nuestro norte es el sur, es el lema de la señal. Lo que vimos es que se le quitó la máscara a algunos consorcios mediáticos, pero todavía vemos que el poder sigue casi intacto. ¿a qué corresponde? Porque no se está atacando la otra pata económica de los mismos grupos y de los mismos intereses. ¿Cómo es que siguen tan vigentes? Es multidimensional, pero hay un principio, claro, de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. No, no se engañen. Hay una contradicción. Están promoviendo un derecho, un derecho, como explicaba, es algo que nadie nos lo puede quitar, pero son empresas con fines de lucro. Por definición, si el lucro se contradice con suministrar ese derecho, la información, va a prevalecer el lucro, por definición. Hay que cuestionarse hasta la forma propiedad de los medios de comunicación. Si caben medios de comunicación privados y si caben, con gran regulación social, pero son el poder sin contrapoder, pero además hay que fomentar otra forma de propiedad, propiedad pública que no son medios del gobierno, son medios de los ciudadanos, de la sociedad, con control ciudadano, pero que digan la verdad, hay que fomentar los medios comunitarios que no tienen fin de lucro, que tienen otra lógica, se dedican más al periodismo y por supuesto hay que tener tolerancia cero a la mentira, ser apasionados por la verdad y eso significa poner medidas más drásticas a todos aquellos que nos roben ese tesoro, pilar de una sociedad, como es la verdad. Yo les he propuesto, en serio ya, antes era medio en serio, medio en bronca, ahora es en serio y nadie me acepta la propuesta. Político que mienta que quede inhabilitado, pero periodista que mienta que se vaya a su casa y medio que permita a su periodista mentir que se cierre, pero nadie acepta la propuesta. Y porque cerraría todo, claro. No es un detalle irrelevante. Exacto. Con los niveles de mentira, tolerancia a la mentira, con la falta de amor a la verdad que vemos en nuestras sociedades, con los guardianes de la verdad, de la prensa, siendo los principales ladrones de la verdad, no hay democracia, la democracia se fundamenta en información, ¿cómo elige esa información? ¿Cómo elige correctamente esa verdad? Y la democracia debe ser instrumento de desarrollo, es decir, el sistema político por el cual tomamos nuestras acciones colectivas, claves para el desarrollo. ¿Cómo toma las correctas decisiones si no tenemos la verdad? Si en lugar de información tenemos manipulación. No es cualquier detalle, pero uno de los factores fundamentales que nos mantiene en el retraso, en el subdesarrollo. Esa construcción de sentido se hace definitivamente en los medios. Y hablando de esos medios, mucho se habló de la guerra de las vacunas, la que se está dando actualmente. Incluso entiendo que Arauz avanza en diálogo, en tratativas, que si llega a ser presidente puede haber pronto algún acuerdo, ¿no? Con Sputnik V, que es la que tenemos también en Argentina, y que la verdad fue la más atacada, que nos iban a inocular el comunismo, que era un acuerdo, que era veneno. En Argentina la oposición llegó a denunciar al gobierno por envenenamiento, para que se dé una idea, Correa. Pero digo, ¿qué está pasando detrás de esa guerra de las vacunas y de los ataques que se le están dando? ¿Desde cuándo miramos de dónde viene una vacuna? Porque no recuerdo lo mismo con la antigripal, por ejemplo. Bueno, primero, con respecto a los ataques de las élites, ese problema es las élites latinoamericanas. No solo tienen mal corazón, no solo defienden solo sus intereses, son ignorantonas, qué falta de ilustración, qué problema que hay. Son brutísimas, en otras palabras. Bueno, en todo caso, sobre la vacuna es una vergüenza, bueno, hasta cosas, se juega hasta con la vida por cuestiones geopolíticas. Aquí hay una guerra geopolítica muy clara, no quieren reivindicar a Rusia, eso es todo. O sea, como la vacuna Sputnik es la que más resultados, resultados más positivos está dando, mayor eficiencia, mayor eficacia, pero es Rusia, entonces hay que bloquearla. Qué barbaridad, que pongan, antempongan intereses geopolíticos a la vida. Por si acaso, Cuba también está desarrollando una vacuna en el único país de América Latina, la soberana, que está generando su propia vacuna y esto que nos sirva de elección, América Latina debe ser fuente generadora de conocimiento, sobre todo para necesidades fundamentales, la vida mismo, para defensa de la vida, estoy hablando sobre todo de medicina, ¿no? Entonces, pero como va a ser Cuba, verás que también va a tratar de bloquear. El rato en que venga Pfizer, gringa, entonces eso se aplaude o la vacuna alemana. Vamos, superemos esa tontería, la urgente, lo inmediato, lo ético, el imperativo moral es salvar vidas y si la vacuna viene de Marte pero funciona, esa es la vacuna que debemos utilizar. Rafael Correa, ¿qué sueña para Ecuador en el corto plazo? Digo, más allá de lo que pueda pasar mañana, ¿cómo anhela ver a su pueblo ecuatoriano otra vez? ¿Y cuál es el futuro de Rafael Correa? Mi proyecto vital es ver mi país fuera de su desarrollo. Creí que lo iba a alcanzar en vida porque íbamos por ese camino, 10 años de transformaciones, se duplicó la economía, fuimos los campeones regionales en disminución de la pobreza, disminución de desigualdad y tantos y tantos avances. Estos tipos nos han atrasado 20 años, destruyeron mucho. Gracias a Dios nos pudieron destruir todo pero nos atrasaron. Probablemente ya no veré a mi país de desarrollo en vida pero al menos enrumbado hacia el desarrollo, en el corto plazo obviamente superará la crisis económica, lograr al menos los niveles precrisis, nosotros creemos que eso tomará dos años con las medidas adecuadas y obviamente empezar a salvar vidas porque la pandemia se nos ha llevado decenas de miles de hermanos ecuatorianos y eso significa vacunar. Sobre mi situación personal es lo menos importante pero mi proyecto era como el inicio antes de que empiece esta brutal persecución, traición, dedicarle unos años a mi familia en Bélgica, vivimos 25 años, mi familia es binacional, mi esposa es belga, vivimos 25 años en Ecuador, era cuestión de justicia y vivimos unos años en Bélgica donde ya se encontraban estudiando mis dos hijas y dedicarme a la academia, sobre todo acabar cinco libros que tengo proyectados y que lo hubiera acabado si no fuera porque me tengo que levantar cada día para ver de qué cosa nueva me han acusado y trabajar para abogados, traducciones, notarios, escritos y todas las barbaridades que traen consigo esta persecución política. Entonces, en principio mi proyecto de vida es continuar en Bélgica y dedicado a la academia, pero siempre preocupado por mi patria y obviamente Andrés sabe que en lo que me necesite pues puede estar seguro que contará conmigo. Una última que recibimos muchos mensajes, no quiero dejar de recordar para los que no conocen la política ecuatoriana que el actual presidente quien ha sido calificado como el verdadero traidor por lo que implementó en su país, había llegado en realidad con el apoyo de la misma fuerza política. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se volvió un traidor y que rompió todos los acuerdos por los cuales la gente lo había votado? Se llama traición porque es tan antiguo como la historia de la humanidad y como le decía, en beneficio, en descargo de Moreno, yo creo que está demente. El tipo es un psicópata. Nadie puede odiar como él odia autodestructivamente. No le importó destruirse con tal de destruir a Correa. A mí no me destruyó, pero sí destruyó a la patria y se destruyó el mismo. El presidente con peor aceptación de la historia del país y el peor aceptación de Latinoamérica y tal vez del mundo entero. Ecuador no tiene gobierno. Si usted tiene un presidente con 4% de apoyo popular, una asamblea con 2, 3%, un judicial con 12%, sencillamente no hay institucionalidad, no hay gobierno, no hay Estado. Y eso es uno de los problemas para enfrentar esta crisis. ¿Qué pasó? Se llama traición. Algunos dicen, pero ustedes lo propusieron. Claro, nosotros propusimos a ese moreno que decía que éramos leyenda, que era el mejor gobierno de la historia, el nuestro, que yo era el mejor presidente del mundo, que iba a continuar con las políticas de la revolución ciudadana, las propuso en campaña, por eso votó el pueblo ecuatoriano. Nosotros lo propusimos y ellos lo compraron. Potó a la basura para el gobierno, votó el neoliberalismo, como denunciamos su corrupción, empezó a perseguirnos, encarceló al vicepresidente. Fíjense que soy el vicepresidente. Caso Odebrecht, 12 países, en 11 está acusado Odebrecht. En Ecuador, Caso Odebrecht, lo utilizaron para meter preso al vicepresidente a un hombre honrado y a Odebrecht ni siquiera la acusaron. Ni siquiera la acusaron. ¿Sabe lo que es eso, Lourdes? El caso Odebrecht, la empresa corrupta y corrupta de Odebrecht, la corrupta confesa de Odebrecht, se metió preso a todo el mundo menos Odebrecht. Pero es evidente el pacto con Odebrecht. Eso es lo que han hecho todo este tiempo y solo lo han podido lograr con la complicidad obscena de los grandes medios de comunicación. Pero se llama traición. Nosotros lo propusimos, ellos lo compraron, traicionó a sus compañeros, traicionó a la democracia y destruyó a la patria. Un último mensaje para los ecuatorianos que nos están mirando a través de la señal de la página IP.digital que dicen, bueno, mañana a votar, estén donde estén. ¿Qué mensaje le da Rafael Correa? Precisamente aquello. Vayan todos a votar en Argentina. Tenemos la tercera, la cuarta comunidad. La primera es Venezuela, luego Colombia, Chile, Argentina. La cuarta comunidad de ecuatorianos al menos empadronados más grandes. Se necesita su voto a votar todo listas uno. Ustedes tienen dos representantes por América Latina. Va a ser más difícil lograr la mayoría de la asamblea porque entre las trampas que hicieron, legal es el robo encima de mi tierra. Fue legal, pero fue inmoral. Para perjudicarnos, cambiaron el método de asignación de escaños. Del método de Hohn, que lo utiliza toda América Latina, estoy casi seguro que Argentina también, al método de Wester. ¿En qué se diferencia esencialmente? Que si tiene dos asambleístas en un distrito, para obtener los dos tiene que ganarle dos a uno al que le sigue. Ahora tenemos que ganar tres a uno. Con eso, con la misma votación del 2017, que logramos 74 asambleístas, mayoría 69, tendríamos 19 asambleístas menos, solo 55, solo de un plumazo. Va a ser mucho más difícil lograr la mayoría de la asamblea, con eso es mucho más difícil la gobernabilidad, se potencia la corrupción porque asambleístas inescrupulosos se torsionan, si no me das este hospital no te doy el voto, lo que hemos visto en esta tragedia. Y se necesita esa mayoría para gobernabilidad, para derogar también todas las leyes nefastas, que aprovechando la pandemia, la crisis, ha hecho este gobierno porque lo que ha buscado no es atender la crisis, sino imponernos el neoliberalismo. Entonces, yo sí le hago un llamado a la comunidad ecuatoriana de Argentina, sé que hay un poco de calor en Argentina, sé que hay el peligro de la pandemia, tomen las medidas adecuadas, las medidas de seguridad del caso, pero vayan a votar. En sus manos está rescatar la patria, en sus manos está que el poder vuelva al pueblo ecuatoriano. ¡Gracias!